Nuestro amigo alcalde Homero Echevarría, invitamos a nuestro alcalde Homero Echevarría también, aquí presidencialidades que nos acompañan en esta gran oportunidad. Invitamos a nuestro alcalde Manuel Cerrato, las autoridades están pasando por nuestro distrito. Invitamos a nuestro alcalde José Santos Ordinó Latoche, ahí está nuestro alcalde José Santos Ordinó Latoche, a nuestro amigo Aldo Álvarez Ocaña, exalcalde recientemente también de nuestro distrito. Ven a las palmas para todos ellos, tratando en lo posible de poder. El orden no va a tener el producto, dice un dicho. Ahí está, ven a las palmas para todos nuestros alcaldes que han hecho posible y hacen posible que nuestro distrito salga adelante y siga progresando y prosperando. Vamos a pedirle a los señores alcaldes que levanten la mano, saludando a todo su pueblo. Ahí está, no es populismo. Ahora sí, felicitar a sus profesoras, a la profesora Mirta, a la profesora Giovanni. Señores presentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, los alumnos de sexto grado A y B van a representar uno de los trabajos que se costumbra hacer acá en nuestro distrito, que es la limpia del canal Shakiro. Aquí vemos al delegado con todos sus, con los socios de ese canal, trabajando. A ver señores, a trabajar. A ver señores, a trabajar. A ver señores, a trabajar. Señores, payasito para la gente. Trabajen más duro. Salud, pupa. Salud, al dafür. Salud, al allein. Salud, ab 32. Salud, al reefs. Salud, alén. ¡Qué rico cañacito! ¡Nipo, carajo! ¡Ahora sigan trabajando! ¡Venga también el saludo para todos ellos! A ver si me confirman los profesores del José Carlos Marietti si tienen otro número artístico, el azote del arroz. Parece que también lo tenían, el azote del arroz. O ya, o ya llevaron la carreta.